Regresan los primeros planes, señoras y señales, nosotros regresamos, somos los guerreros del ringue. Aquí es la bella de Canca, anuncia que viene la tercera y última caída, amigos. Esa estupenda lucha, buen ritmo, falta todavía un poquito más, falta más de espectáculo y eso lo pueden dar los técnicos. Pero por supuesto la última palabra lo tiene Rufián, los japoneses Yoshihashi en el centro del pailátero diciendo aquí estoy, soy el número uno. Y lo contrario dice el mexicano, ese es, es mi hogar, dice Metro. Va con la mano derecha golpeando, el pectoral iba sólido y seco y ruidoso también lo que hace Yoshihashi. Y de reposta igual forma ahora Metro, se da ánimos, el mismo Yoshihashi al 2x2. Que mayor tobelaje por supuesto Metro, que es tan paluchística tiene este luchador mexicano. Aquí está la quebradora por supuesto que aplica Metro, le da vida todavía Yoshihashi. Y lo jala, eso es prohibido, eso es prohibido, no lo tiene que hacer Metro, jalando del cabello. Y es que además tiene muchos recursos Metro como para utilizar precisamente ahí el jalón de cabello. Bueno pues, vaya manera de proyectarse de Metro ahí sobre Yoshihashi. Hablaba de recursos Miguelito Linares. Pues ahí lo demuestra precisamente, es lo que tiene que hacer. Qué peligroso, oye, la cabeza pasó a centímetros de la lona. Así es efectivamente, y ahora tenemos a Okubura, frente a Metro, la vuelta de campana. La pasada en todo lo alto. Es que tiene una gran preparación este gladiador Metro, buena estampa física. Y es que es lo que tiene que utilizar, sacar provecho de todo ese caudal de conocimientos. Ahora tenemos a Fuego, frente al Dr. X. El público metidísimo ya en esta confrontación, que nos estamos llevando a través de Fox Sports. El Dr. X está en problemas, sin embargo saca la garra, saca el coraje sobre Fuego. Mayor tonelaje de X. Y vamos a ver qué sucede en esta confrontación. Les recordamos, el próximo 25 de marzo, en la Arena México, la gran alternativa 2011. El talento joven del Consejo Mundial de Lucha Libre, con esa gran oportunidad de llegar a planos estelares. 25 de marzo, Arena México. Continuamos con esta batalla. Fuego llevando la mejor parte, sacando a su rival de esta manera. Vuelta al mundo, la quebradora ya le partió el occidente. Y repetición de dosis. Para que el referee se acerque todavía más a los protagonistas. Yoshihashi se asoma hacia el precipicio. Okunura da un paso hacia el frente. El sagrado está ahí, justamente dándole la cara. Y de esta manera, le rompe hasta el orgullo a este japonés que vino a licenciarse a México en Lucha Libre Profesional. Y esa playera era finísima, ¿eh, Eduardo Magadán? Finísima. Además de historia también, jamás se la había quitado Okunura. Es una playera histórica desde que llegó a México. Guaya, pues como los sacerdotes aztecas, que se la pasaban todo el tiempo sin bañarse, Juan Carlos Castellanos. Bien, aquí está, destrozada la franela, como se dice en Venezuela. O la remera allá en Argentina que tiene Okunura. Y ahí entra Yoshihashi. A salvar a su compañero, a su paisano, por supuesto. A la derecha de la pantalla ingresa también ya Doctor X. Y lo hace el fantástico Metro. Mano a mano, acciones de la tercera, y última caída, amigos de América Latina. Al juego de cuerdas va el Doctor X. Salida de bandera por encima de la tercera cuerda. Tiene experiencia el Doctor X. Tiene la juventud y la potencia también Metro. Que patea hacia su rival, lo saca del ring. Ahora el que sale es Metro. Ingresa Okunura al 2x2 contra Yoshihashi. Aquí está Yoshihashi. Patadas de frente, bien colocadas de fuego. Y cuidado, fuego observa el panorama. Toma la pista, va la tercera. Y aquí está fuego planchando. Y también de la pasarela sale Metro volando. Frente a frente, el Sagrado contra Okunura. Los hombres de mayor experiencia están aquí. Vamos a ver quién puede más si México o Japón en este duelo internacional. Por lo pronto el Sagrado así empieza a imponer sus condiciones, hurcando los aires. Plancha Okunura. Muy atento. Rafael Maya. Vamos a ver qué sucede porque nuevamente, escalando la montaña, el Sagrado se proyecta. Así no se va a levantar jamás de los jamás. Es la cuenta de los tres segundos. Así se ha escrito la historia. En esta primera batalla, señoras y señores, vaya manera, vaya combate de encender las pasiones. En esta Arena México. Esta es la red que nos manda nuestro productor en jefe, Armando Padilla. La manera como viene como pájaro tras su presa. Fuego Metro se lanzaba también y cerraba con broche de oro. Este salto inmortal hacia atrás por parte del Sagrado. El referee contaba, por supuesto, las tres de rigor. Y de esta manera se escribía una historia. Se cerraba un capítulo en la historia de la lucha libre profesional. Señoras y señores, ¿qué les parece si vamos a la cuarta caída con don Miguel Linares y Rodríguez? Gracias, Lombardo Magadán. Señoras y señores, una lucha de corte internacional que resultó del agrado de todos los aficionados reunidos en esta monumental Arena México. Perfecta la coordinación de los japoneses. Pero enfrente, una tercia mexicana que dio la batalla, sobre todo el pique, la rivalidad que se manifestó desde un principio entre el Sagrado y Okumura. Desde el arranque mismo se vio este pique. Se dieron bonito durante toda la batalla y al final el mexicano se impone a base de coraje y a base de fuerza, de conocimiento de la esencia técnica. Buen triunfo del Sagrado sobre Okumura. ¿Ya viste? No hay motivo para cambiarle. Porque los momentos más espectaculares de la lucha libre están aquí por el Consejo Mundial. Un joven glador que se ha basado en la concentración y preparación ardua en el gimnasio para conseguir la gran victoria aquí en la Arena México. En su afán de superación ha logrado innovar dentro de este deporte. Su paso es firme hacia el éxito. Se muestra siempre elegante como brillante con ustedes la Súpera. Este caballero reina en el infierno siempre adquiriendo ventaja manipulando el pensamiento de sus presas. Orgullosamente luce su campeonato. Y en esta batalla no le importan las marrullerías con tal de seguir siendo todo campeón. Mostrándose con un físico indestructible. Con ustedes el príncipe del infierno Befisto Befisto ¡Lucharán! A dos de tres caídas sin límite de tiempo por la esquina ruda el actual campeón Befisto 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 En la esquina técnica el retador La Sombra Réferi Réferi para este encuentro Don Rafael El Maya El rombo de batalla de 6 por 6 de la México Catedral Listo Se quedó abierta la comunicación entre el réferi y los gladiadores observen todo este panorama de fiesta en esta lucha que está sancionada por la honorable comisión de lucha del Distrito Federal Ahí están los contendientes Befisto y la Sombra Ahí los tienes Julio César Rivera Señoras y señores el campeonato mundial histórico NWA de peso welter está en juego Befisto es el monarca ante la Sombra y si nos vamos tiempo más atrás prácticamente el hijo de caos lleva dos años reinando con ese cinturón lo conquistó en la arena Coliseo de Acapulco en ese vetusto local legendario local porteño ni más ni menos que ante la Sombra y esa conquista a Mefisto le permitió le dio el boleto de entrada a la primera competición del campeonato universal en el Consejo Mundial de Lucha Libre justamente Miguelito Linares en su primera edición cuando el último guerrero se proclamó el monarca absoluto Así es Julio César Rivera Señoras y señores estamos llegando al turno estelar a través de Fox Sports desde la monumental arena México es una lucha de campeonato y que campeonato el de peso welter el mundial histórico de la NWA aquí está la Sombra un hombre que ya lo decía Julio ostentó este cinturón y que bueno pues trata de recuperar en esta contienda así que pues es un duelo parejo se conocen perfectamente los dos gladiadores ahí está Mephisto y aparece la Sombra con sangre luchística estos hombres ahí el dominio por parte de la Sombra ahora con esta palanca al brazo cerca de las acciones Rafael Valle aquí está el sagrado que es el secón en la esquina técnica secón de la Sombra mientras Averno está en la esquina contraria apoyando dando indicaciones a Mephisto ahí está precisamente leíamos a Averno que máscara tan impresionante la de Mephisto ahora en color fúnebre y con esa lucecita con esa piedra que tiene en los ojos se ve impresionante hacia el más puro estilo de Kao su señor padre tal es así Julio y aquí está la Sombra llevando la mejor parte la Sombra con ese estilo característico un luchador que se hizo en la comarca lagunera ahí en las huestes del gimnasio el ranchero aunque él dice que estuvo en el rango la gente vistiendo esa máscara al puro estilo de la Sombra y Mephisto trata de concentrarse trata de enfocar el objetivo la lucha el referee también de negro dice que nada para nadie Juan Carlos Castellanos exactamente todo parejo en esa primera caída amigos de América Latina no olvidemos de que nos alcanza a apreciar Sombra tiene una lesión muy seria en el codo izquierdo la semana anterior lo vimos inflamado totalmente y es un hándicap que tiene en contra el chamaco lagunero y trae un desgarro impresionante no se puede ver por la codera pero es increíble tuve una oportunidad Leobardo Magadán y yo de apreciar esa lesión pero no soporta ni siquiera el contacto físico a punto estuvo de costarle un desgarro interno un problema interno y por lo mínimo dos meses fuera de circulación pero aquí está la sombra se ha infiltrado incluso seguramente seguramente se ve moreteado se ve morado ya es un derrame importante así que cuidado los médicos que saben de esto pueden checarlo perfectamente pero es un hombre de palabra seria y aquí se quejan muchísimo Miguel Hinares y decíamos pero es que es un luchador que tendrá que cuidarse es muy joven todavía y yo he repetido en diferentes ocasiones que un luchador si no se cuida a tiempo a la larga va a sufrir muchísimo como profesional pero sabes que Juan Carlos Castellanos él tenía que cumplir este compromiso si se cuidaba perdía la oportunidad por el campeonato pero puede salir muy caro esta hazaña porque sin importar el resultado si se lesiona más de ese codo se puede ir directamente al descanso obligatorio así es y aquí lo tenemos señoras y señores vaya compromiso para la sombra lesionado aquí en esta lucha retador a este campeonato mundial histórico de la nwa de peso welter vamos a ver una rana invertida aplicada por